Jesús, no hay nadie como tú, aquí te canta Marilu Dile alma mía Jehová, tú eres mi fortaleza Dile alma mía Jehová, que solo en él tú confías Dile alma mía Jehová, que en tu presencia te gozas Bendicele más y más, él es mi fuerza y mi libertador Bendicele más y más, él es mi fuerza y mi libertador Digamos todos al Señor, tú eres nuestra fortaleza Tú eres nuestro castillo, en ti confiamos Señor Digamos todos al Señor, tú eres nuestra fortaleza Tú eres nuestro castillo, en ti confiamos Señor ¿Cuántos confían en el Señor? Amén Dile alma mía Jehová, que en tu presencia te gozas Bendicele más y más, bendicele más y más Él es mi fuerza y mi libertador Bendicele más y más, él es mi fuerza y mi libertador Digamos todos al Señor, tú eres nuestra fortaleza Tú eres nuestro castillo, en ti confiamos Señor Digamos todos al Señor, tú eres nuestra fortaleza Tú eres nuestro castillo, en ti confiamos Señor Diga conmigo, en ti confiamos Señor En ti confiamos Señor En ti confiamos Señor Amor Amor